La Administración Portuaria Integral en Baja California Sur actualmente gestiona solicitud para administrar el polígono marítimo de Cabo San Lucas, por lo que en breve podría ser parte de la API, así lo destacó su director general, Narciso Agúndez Gómez. Dijo que será de gran beneficio para este destino, que la API administre ese polígono. Mientras Fonatur administraba esta dársela, todos los ingresos se iban a la federación y bueno, así ha estado por los últimos 25 años que Fonatur estuvo al frente de esa administración. Y bueno, la intención ahora de que la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur tome las riendas de esta administración es para eso mismo, para que los ingresos sean invertidos en el puerto de primera mano, única y exclusivamente en el puerto de Cabo San Lucas. Entonces, nosotros como Administración Portuaria tenemos resuelto en estricto sentido el tema de la paz hasta Mulegé, pero en los cabos destinaríamos ese recurso única y exclusivamente. Y de todas maneras, la Secretaría de Marina tiene una silla en el Consejo de Administración de API, entonces no haríamos uso ajeno de los recursos, digamos, a espaldas de la Secretaría de Marina. Obviamente ellos son quienes nos dan la sesión y ellos también toman decisiones en nuestro Consejo de Administración. La importancia que reviste esta solicitud es que de confirmarse, los recursos económicos se invertirían en el puerto de Cabo San Lucas. Ello tendría como resultado impulsar la calidad y servicios de los puertos, lo que impactará en el desarrollo económico y turístico de los cabos.